¡Hola! Bienvenida o bienvenido a un nuevo capítulo en Pulsión de Vida Psicología. Y hoy quiero que hablemos sobre la repetición constante de experiencias con personalidades narcisistas y psicopáticas y con la misma persona. Pareciera que estamos como condenados a vivir siempre las mismas cosas. Cómo esto se vincula con el trauma, con el hecho de no haber elaborado el trauma. Vamos a hablar también un poco del concepto de compulsión a la repetición y cómo en las víctimas de narcisistas y de psicópatas siempre está esta sensación de vivir en un loop constante, de estar siempre repitiendo la misma experiencia, viviendo lo mismo, sintiendo lo mismo, no pudiendo superar y trascender la experiencia. Además también cómo todo esto se vincula directamente con el hecho de que la persona narcisista o psicópata no cambia y cómo ellos nos llevan a ese ciclo porque justamente es lo único que conocen es ese estancamiento, ese estar en la rueda del hámster, de hacer siempre lo mismo, de estar más tirando a la pulsión de muerte que a la pulsión de vida que es el cambio, el desarrollo, trascender las experiencias y seguir creciendo. Las víctimas de este tipo de relaciones siempre sienten que no pueden continuar su desarrollo normal. Su vida se estanca, su vida se queda, no puede salir de esa situación pasada porque al final cuando uno ya descubre que estuvo con una persona narcisista o psicópata se plantea un antes y un después y se supone que esa experiencia queda en el pasado. Pero pasa algo curioso que el trauma hace que la persona se estanque en esa vivencia y sienta todos los efectos del trauma como si estuvieran pasando aquí ahora, como si fueran algo que a pesar de que la persona no está presente, si está pasando en el momento. Todavía te sentís indefenso, te sentís hiper vigilante, a pesar de todas las cosas que lees sobre el tema, seguís recordando la época dorada, no puedes dejar de pensar que en algún momento puede cambiar, por ejemplo, o que en algún momento fue bueno o quizás el problema sos vos. El efecto del trauma facilita la creación de espacios intrasíquicos o sea mentales cognitivos que permiten a la víctima alienarse de la realidad y evitar vincularse directamente con lo que es doloroso. Estos espacios mentales se llaman refugios, por ejemplo, la sociedad con sus narrativas negadoras acerca del trauma, acerca de las personalidades narcisistas y psicopáticas están creando refugios y esto es entre comillas porque uno no está tranquilo al 100% sino que es un escapismo, es una forma de negar lo que pasó porque es mucho más doloroso afrontarlo, traspasar ese trauma, que simplemente hacer como que no pasó o como que las cosas fueron diferentes a un trauma sino que nosotros lo elegimos o esa persona en realidad nos ayudó a crecer. Al ser una narrativa social que todo el mundo la acepta y la sostiene y la celebra eso hace que estos refugios perduren en el tiempo, que se mantengan y que no se hable del trauma. Que socialmente no estemos para nada implicados en todo lo que tiene que ver con trauma a pesar de que es una realidad que nos atraviesa a todos en todos los aspectos sociales y mientras tanto negamos constantemente el trauma y los efectos del mismo. No se habla de ese tema. ¿Qué políticas públicas hay sobre este tema? Nada. ¿Por qué? Porque se niega completamente que la persona pueda sufrir una victimización salvo que estemos hablando de violencia más explícita y es por eso que la mayoría de las personas incluso siendo víctimas y estando de acuerdo en que esto fue terrible, que es una experiencia de las peores que puede sufrir un ser humano, pueden llegar a pensar que esa persona los ayudó a crecer o es un maestro de vida o que de todas maneras todo fue culpa de la víctima porque eligieron estar con esa persona, eligieron volver y estar ahí a pesar de todo lo que veían porque ellos lo permitieron. El tema de consentimiento también muy presente en la mente de la víctima como yo lo permití, yo dejé que eso pasara. Y luego cuestiones más místicas, yo lo elegí antes de nacer, yo lo atraje porque algo mío ahí vibraba. Dios me trajo esta persona para mostrarme algo mío o para enseñarme algo, para hacerme más fuerte. Esto también hace que la persona se sienta culpable, responsable de todo lo que pasó y de esa persona abusiva y decida por ejemplo que quiere ayudarlo a cambiar. Judith Herman habló de que hay mecanismos sociales que se dedican a reprimir, a negar y a disociar el trauma y que hay una tendencia a no hablarlo. Y es por eso que las personas se preguntan ¿pero por qué nadie quiere hablar de este tema? Es como si no existiera la problemática. Sabemos perfectamente que cuando uno no elabora algo, cuando uno no conoce la historia tal cual es, como fue y aprende de eso, tenemos una tendencia a repetirlo. Socialmente es así, repetimos las mismas situaciones socialmente porque no aprendimos de la experiencia pasada. Incluso hay narrativas científicas, teóricas del mundo, de lo intelectual. Hay movimientos, hubo movimientos en el pasado cuando las víctimas empezaron a hablar del maltrato psicológico, emocional y físico y de todo tipo. Surgieron movimientos donde se negaba desde la ciencia que esto pasaba. Se negaba las memorias de las personas, de las víctimas, se negaba la experiencia. Decían que era una fantasía, que era algo que se estaban imaginando. O sea, es gaslighting. Se terminó negando u omitiendo la realidad del trauma. Esto lo podemos conocer como el fenómeno de la desmentida. Aparecen dos vivencias relacionadas al trauma. Primero ese hecho en sí y el siguiente trauma es la desmentida del trauma en sí y desmentir los hechos, desmentir el maltrato, desmentir que hubo un victimario, que hubo una víctima, sino que las situaciones se reducen a otras cuestiones como la culpa de ambos o el hecho de que la víctima provocó esa situación o que se merecía. Es uno de los relatos más comunes en la sociedad. Al negar el hecho, no se analiza, no se elabora y, por ende, tendemos a repetirlo como ya dijimos antes. Si esto pasa a nivel social, desde luego también pasa a nivel individual. Y al no poder elaborarse, al no poder sacar una conclusión que sea más cercana a la realidad, este trauma o este conjunto de traumas, los efectos quedan flotando en el mundo psíquico y, por ende, siguen actuando a pesar de que uno quiera negarlo y querramos hacer como que en realidad fue una buena experiencia o fue algo bueno en nuestra vida, los efectos están ahí y eso no se puede negar, eso no se puede ocultar con nada. Es algo que va a seguir saliendo a través del cuerpo psicológicamente, pujando a la persona a que busque respuestas. Negar el trauma, negar el maltrato, la situación de víctima y victimario hace que se contaminen las percepciones de la persona, que se generen imágenes distorsionadas acerca de eso que ocurrió y sobre la percepción en general de la vida. Por ejemplo, sobre el amor. Uno termina pensando que el amor está vinculado con el dolor o que en la familia las cosas tienen que ser así, que siempre hay estas dinámicas tóxicas, abusivas y que eso es lo normal. Otro punto importante a la hora de hablar de cómo se repiten las experiencias, cómo nos terminamos encerrando en un loop de repetición constante de este tipo de experiencias traumáticas, es entender el ciclo. Entender que el ciclo narcisista es algo que vuelve a comenzar una y otra vez. Nunca cambia, sino que empeora. Cuando uno regresa con la persona maltratadora, el maltrato se vuelve mucho más constante, mucho más recurrente que el principio. En el ciclo encontramos sentimientos de ambivalencia en las víctimas porque al ser sometidas a un tratamiento intermitente, la persona termina teniendo en su mente dos imágenes totalmente contrarias acerca de esa persona a la cual le tenemos un afecto muy grande y esos sentimientos de ambivalencia hacia el victimario te paralizan, te mantienen en la rueda de hámster, es decir, constantemente en lo mismo y sobre todo sin poder tomar ninguna decisión porque no sabes lo que está pasando, no entiendes y la mente tiende a quedarse con la imagen buena, con la parte buena. Tenemos una tendencia a elegir lo que es más cómodo, lo que es más placentero y no lo que nos produce incomodidad, lo que nos produce malestar. Al no tomar ninguna decisión respecto a esa persona, quien toma las decisiones termina siendo el maltratador porque tomó el control sobre vos y es por eso que en el hoovering, en el regreso, vas a terminar cediendo porque estás en una posición más bien pasiva. Perdiste la capacidad de decidir, de tomar decisiones sobre tu vida, sobre lo que vos querés porque estás confundido o confundida totalmente y de esta forma el ciclo vuelve a comenzar y todo se repite. El trauma tiene dos formas de expresarse. Una de las formas es que te mantiene reviviendo, repitiendo constantemente la experiencia como si estuviera pasando en este momento, como ya te dije. Y esto es así porque es como un recuerdo que no se colocó en el momento, en la línea histórica que ocurrió, sino que es algo que la mente no puede elaborar y por ende se pone como en un cajón aparte y constantemente el cuerpo, la mente. Todo tu sistema está intentando entender esa experiencia. Analiza constantemente pero nunca llega a una respuesta porque cognitivamente tampoco tenemos esa respuesta. Necesitamos entender qué es lo que está pasando y generalmente si no tenemos la información terminamos creyendo en las narrativas sociales que son refugios falsos. Eso hace que vos te mantengas en este ciclo de estar constantemente repitiendo a través de los sueños, recordando los flashbacks. No dejas de pensar en esa persona, te puedes conocer a otra gente e igualmente no te olvidas de la experiencia, no puedes salir de ese lugar y pueden haber pasado muchos años de contacto cero. No puedes salirte, no puedes continuar con tu vida porque tu mente está tratando de elaborar el trauma y no puede. Como no se elaboró el recuerdo, vas a sentir las emociones muy fuertes, muy intensas cuando tengas un flashback, cuando tengas una pesadilla. Es por eso que las personas son víctimas de este tipo de relaciones. Pueden llegar a ser confundidos con otro tipo de trastornos emocionales y ellos mismos llegan a creer que están locos porque reaccionan de más, porque tienen mucha ira acumulada, tienen mucha bronca, mucha tristeza, angustia. Todas emociones vinculadas a este desborde que produce el trauma por no haber sido elaborado. Y además la contradicción con todas las narrativas sociales que tenemos respecto a la culpa, que la culpa es nuestra, que nadie es responsable de lo que nos pasa, de que nosotros tenemos siempre que hacernos cargo del otro, a perdonar, a entender que en realidad nosotros atraemos todo eso. Y sobre todo el hecho de que todo el mundo puede cambiar y que si pasó que no cambió esa persona o que la situación no cambió, es nuestra culpa. Nosotros tenemos que hacer algo para que eso cambie. Y la otra forma de expresarse el trauma también es un embotamiento emocional, como que te apagas, de repente dejas de sentir, pero no puedes sentir nada. No puedes sentir ni tristeza, ni alegría, nada te gusta. Esto se expresa en cómo los eventos están intelectualizados y el dolor, la vergüenza, la angustia están como alejados, como si fuera algo que no te pasó a vos. Sí, sabes que lo viviste, pero no lo sentís. Como totalmente contrario a lo que decíamos antes. Y justamente esto es por la falta de integración, porque al final como somos área mental, emocional, espiritual y física, todo está conectado. Entonces si terminamos como alejando lo que es la vivencia traumática de nuestras emociones y que esto es un efecto del trauma, esto no es algo que nosotros lo hagamos consciente ni que querramos hacer eso, sino que dependiendo de la persona puede pasar que no lo sientas. Esto también para que algunos se queden tranquilos, que es normal que eso pase. Obviamente no es lindo, no es agradable, pero bueno, estar metidos en una situación de trauma, de los efectos del trauma, obviamente que tiene un montón de consecuencias psicoemocionales muy graves. Luego tenemos el hecho de que se repite la misma experiencia con la misma persona psicopata o narcisista. Y esto tiene que ver directamente con el hecho de que se niega el lugar de víctima de la persona. Y uno lo niega porque siente mucha vergüenza, porque los demás te hacen sentir vergüenza de haber sido víctima. A ver, es una situación que ocurre porque hay gente mal intencionada, pero el hecho de la victimización da mucha vergüenza a cualquier nivel, porque te quita poder, le quitas dignidad a la persona, le quitas el poder sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo. Y eso es lo que avergüenza, lo que te hace sentir paralizado y quieres salir de ese lugar, no quieres estar en ese lugar. Pero por más que lo niegues, como dijimos antes, eso no va a quitar lo que pasó. Querer cambiar las piezas del lugar no va a hacer que las cosas cambien, porque el trauma atraviesa la vida de la persona, crea ciertos efectos, eso es así. O sea, los efectos del trauma es lo más concreto que tenemos. Y es ahí donde tenemos que ir, no a tratar de salirnos de ese lugar y a tratar de hacer de cuenta como que no fue tan grave. Porque sí nos da calma en el momento, pero el cuerpo sigue hablando, la mente con su disonancia cognitiva sigue hablando. Como a uno le da vergüenza haber sido víctima de una relación así, terminas negando la experiencia y no trabajando lo que es una relación basada en esta fe emocional, en el engaño, en la coerción, en la manipulación psicológica y emocional. La víctima de manera inconsciente busca recuperar el control sobre su propia vida. Pero como no tiene las herramientas, se refugia en estos escapismos espirituales, emocionales, de falso empoderamiento y en una negación tajante del lugar como víctima en el hecho. Otra forma de negación puede ser alejándose de su empatía, de su sensibilidad, aislándose de la gente, ya no por hipervigilancia sino por generalizar. También pueden llegar a negar la existencia del amor real, de la sensibilidad. Es decir que al final no vale la pena ser buena persona porque la gente en general se va a aprovechar de eso y volviéndose apático, lo cual es muy peligroso porque ya de por sí tenemos muchas personas narcisistas y psicópatas. Eso lo que ayuda es a que las personas narcisistas y psicópatas reales sigan encubiertas y que la gente que tiene el potencial de hacer el bien o de hacer cosas muy positivas por los demás terminen como encerrándose en una burbuja refiriendo la individualidad. Esta forma de apatía es como un mecanismo de defensa frente a todo lo que pasó y si nos ponemos a observar socialmente a todo lo que vivimos que son hechos traumáticos de personas que nos traicionan, gente de autoridad de poder que nos traiciona a todos y eso también nos lleva a el trauma, nos lleva a estar en situaciones de trauma constante aparte de las vivencias personales de cada uno con parejas, con familias, con amigos. Personas que deberían cuidarnos, que deberían protegernos, que deberían hacernos sentir tranquilos, al final nos producen terror. Luego está esta idea de yo soy fuerte porque me vuelvo duro, porque me vuelvo malo, porque me vuelvo frío con la gente y esto creer que es una forma de empoderarse y es todo lo contrario. Es una manera de mentirse a sí mismo y negar el trauma y por ende seguir repitiendo una y otra vez lo mismo, a pesar de que ahora es fuerte, a pesar de que ahora no le importa nada. Y los casos más graves tienen que ver con síndrome de estocolmo o la identificación con el agresor y lo podemos ver con estas expresiones de es mi maestro, me ayudó, al final yo soy mejor persona gracias a esa experiencia y a esa persona que me maltrató pero me enseñó a amarme. Todos estos son síntomas de la separación psíquica que tenemos del trauma, de no querer verlo, de no querer saber nada sobre eso, de la no elaboración del mismo y un intento de mantenerlo lejos de la conciencia. El decir yo no soy víctima, soy sobreviviente. Cuando todavía estás sufriendo los efectos del trauma, las consecuencias del trauma, eso es escaparse, eso es negarlo y por ende vas a condenarte a vos mismo a seguir repitiendo la experiencia una y otra vez. Y tenemos que aprender a afrontar la realidad como lo que es, no como lo que nos gustaría que fuera. Y lo cierto es que el trauma nos quita poder, nos avergüenza y nos hace sentir pequeños, nos hace sentir la nada misma. Recordar y decir la verdad sobre el terrible evento son requisitos fundamentales para restaurarse y sanar. El trauma psicológico es un padecimiento por la falta de poder, de no poder evitarlo, de no poder defenderse. La falta de poder refiere a no poder hacer nada porque no tenías herramientas, porque no tenías el conocimiento, porque no sabías con quién estabas, no sabías de qué se trataba todo esto. Y además de que alguien o algo más toma el poder sobre tu vida y eso también es muy traumático. Lo normal o lo natural es que tengamos poder sobre nuestra propia vida, que seamos autónomos, que seamos libres, no todo lo contrario. Es por eso que esta experiencia es traumática porque hay una persona o algo más que tomó control sobre nuestra vida. Steiner nos da un concepto de refugio psíquico y dice que son defensas que actúan como espacios protegidos de la mente, donde los aspectos dolorosos pueden ser evadidos, donde la fantasía y la omnipotencia se mantienen intocables. Esto interfiere el proceso de duelo y desarrollo. Nos está diciendo claramente que no podemos seguir negando lo que pasó, no podemos seguir negando el lugar de víctima, no podemos seguir negando que existen víctimas y victimarios como muchos hacen, no podemos escaparnos de la realidad y no podemos aferrarnos a un falso empoderamiento creyendo que por nombrarnos sobrevivientes y no víctimas eso nos da poder porque eso no te devuelve poder porque por algo estás acá, por algo estás buscando ayuda y eso no está mal. Hay que sacarnos esa vergüenza de encima y esa culpa falsa de haber sido víctimas y sentir que todos nos señalan. Obviamente todo el mundo te señala porque no hay educación. Teniendo en cuenta que es psicológica, que es emocional, es un tipo de violencia invisible. No se ve claramente, ni siquiera para la misma persona que lo está sufriendo y de hecho todo parece muy inofensivo. Esta apariencia de que no pasa nada, esa sensación de calidez y de hogar, porque al final son personas que supuestamente nos quieren, es lo que termina también generando un impacto traumático luego cuando uno se da cuenta de lo que está pasando o cuando empieza a vivir todas las situaciones de maltrato. No lo hablas porque te da vergüenza. Muchas veces ha pasado eso, que la víctima se guarda la experiencia, el maltrato, todo lo que está viviendo con el victimario porque le da mucha vergüenza contar eso. Porque hay personas que te han dicho, te dije que era mala gente, que te alejes y a veces nosotros porque terminamos confiando en el otro, porque nos hacen creer también que todo el mundo está en nuestra contra y está en contra de la relación porque no nos quieren ver bien y etcétera. Suelen bombardearte de amor de esa forma, como que somos algo especial y la gente no nos entiende. Y como es algo a lo que le dedicas tanta energía, también defendes a muerte esa relación y cuando te das cuenta de que las cosas no son tan así como creías, te da vergüenza o te da miedo. Te da miedo que esa persona te pueda hacer algo porque llegado a un momento la persona puede sacar directamente todo el monstruo de adentro y ponerte en una situación de riesgo de vida. Decirte que te va a pasar algo malo directamente si hablas o si haces algo en contra del victimario y por eso es que también uno se guarda eso. Por eso también la gente dice ¿pero por qué no hablan antes? ¿por qué no denunciaron? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Y esto está en juego. El silencio, el secretismo también está metido en estas relaciones y por eso es que es tan difícil también hablarlo, además de que no hay un sistema que nos apoye. Todos los mecanismos de ensalada de palabras, por ejemplo, es para desviarte, para sacarte energía. Están constantemente generando peleas, líos, caos, para sacarte energía y para que no te sientes analizar lo que está pasando y te pasas más tiempo pensando en eso que en lo que está pasando en general. El resultado de todo esto es que no tomas conciencia real sobre lo que está pasando y por ende tú condena es a seguir repitiendo la experiencia con el mismo maltratador o con otra persona. De manera inconsciente estás buscando respuestas y no las encontrás. Es por eso que mucha gente siente que encontrar mi canal u otro canal que hable de este tema es como una salvación, es como un salvavidas. Ahí es donde enganchan las piezas, ahí es donde la mente dice acá esto es lo que me estaba pasando. Uno no se va a sentir cómodo ni bien ni feliz por elaborar un trauma. Es doloroso, es feo. Es algo que no se disfruta, pero es mucho mejor la verdad que estas mentiras en las que nos encierran, no solamente los maltratadores sino también la sociedad. Una situación curiosa respecto al trauma es que sí, las personas narcisistas y psicópatas pueden haber sido originadas a raíz de trauma también, haber vivido trauma en su infancia. Esto explica también por qué la persona narcisista está constantemente repitiendo su forma de ser y repitiendo la experiencia con sus víctimas y cómo quiere repetir su trauma con la víctima al posicionarse como quien toma el poder sobre el otro. Y a la víctima le pasa lo mismo, quiere tomar control sobre sí mismo, poder sobre sí misma y por eso es muy difícil, por eso es muy delicado esto del trauma de haber pasado situaciones traumáticas y no resolverlas porque puede llevar a que la víctima se vuelva victimario en tanto elija el camino de tomar control de otra persona para recuperar el control sobre sí misma. Entonces la falta de toma de conciencia real sobre lo que pasó explica y por qué la víctima siempre está repitiendo la experiencia, ya sea con la misma persona o con otras. Porque siempre mentalmente está repitiendo la experiencia, no puede salir de ese loop. En una especie de respuesta paradójica al trauma. La compulsión a la repetición es un proceso inconsciente por el cual te sitúas activamente en situaciones penosas repitiendo experiencias antiguas sin recordar la original y creyendo que es algo motivado en lo actual. La persona al buscar reequilibrarse vuelve para tomar el control sobre eso que fue descontrolado. Es un intento de control, de dominio de sí mismo. Este es un impulso muy fuerte, no es algo a lo cual vos puedas elegir no hacer. Esta restitución del orden puede ser volver a tener lo bueno del abusador. Por ejemplo, esto de estar constantemente en la disonancia cognitiva y querer creer en las cosas buenas que viviste en esa relación, en la persona buena que fue en algún momento. Aunque parezcan elegidos, los actos se sentirán como algo involuntario, como un empuje, como si fuera una pulsión de muerte. Estamos constantemente yendo a lo que nos destruye, yendo a lo que nos hace mal porque no comprendimos lo que pasó, porque no entendemos y queremos buscar la respuesta. El cuerpo, todo el sistema quiere buscar respuestas y por eso es que regresa al mismo lugar. A veces no es regresar exactamente al mismo lugar, pero regresa experiencias o se busca experiencias que sean parecidas para justamente tomar el control, entender, para poder analizar mejor lo que pasa. Más que preguntarte por qué repetís la misma experiencia una y otra vez. O por ejemplo, quienes preguntan por qué no abandonan a la persona que los maltrata. Más bien debería cuestionarse qué es lo que te impide no hacerlo o quiénes te lo impiden. Hay que analizar el soporte social de la víctima. Es decir, nada, porque no tenemos soporte social, no hay nada que nos ayude, no hay un sistema que nos sostenga. No tenemos apoyo generalmente afectivo. La gente de nuestro alrededor se aleja porque creen al victimario. En el sistema de salud no hay gente preparada, en el sistema judicial y por supuesto educativamente tampoco. Y también analizar los efectos terribles del trauma porque también ahí encontramos la clave para comprender la forma de comportarse tan extraña de la víctima, de por qué sigue ahí, de por qué no puede salir, por qué le cuesta hacer contacto cero, por qué vuelve siempre a encontrarse con nuevas personas que son psicópatas o narcisistas. Hay que comprender que la persona está constantemente viviendo intentos fallidos por integrar el trauma. La repetición compulsiva es un intento de sanar, es un intento de recuperarse de todo eso. La persona de forma inconsciente intenta reparar la injuria. Esa es una palabra clave también, la injuria que uno siente al haber vivido todo eso. Es una herida muy fuerte, la herida del trauma también de traición y por supuesto la vergüenza. Hay que tener en cuenta que revivir el trauma, que elaborarlo es mucho más doloroso, provoca un estrés emocional. Por eso muchas personas también abandonan los procesos terapéuticos que están vinculados al trauma porque es muy difícil, porque es muy fuerte. Y este es un factor de riesgo para la repetición, para seguir en esa rueda de hámster, para seguir encontrándote con otras personas así, para seguir, para incluso volver con la persona que te maltrató. Es un impulso a buscar la verdad. Nuestros sistemas están buscando integrar y analizar porque quieren la verdad y por eso ninguno de los escapismos te va a servir. Por eso ninguna de las cosas que están diciendo allá afuera, estas narrativas tóxicas, de positividad tóxica e incluso que falsa espiritualidad no le está sirviendo a la gente, al contrario, los está alienando de la realidad y los está haciendo mucho más infelices que antes, porque nuestros sistemas siguen recibiendo eso como algo falso, como algo que no es la respuesta real. Es muy importante porque podemos conectar con nuestro autovalor desde ahí, entenderlo mucho, que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón intenta sanarnos, intenta que busquemos la verdad. Compartí este vídeo para que llegue a más personas, dame un me gusta, dejame un comentario. Si te sentís en esta constante repetición de experiencias, si te da mucho miedo trabajar el trauma, me gustaría que me lo cuentes, yo leo todos los comentarios, no puedo responder a todos porque son muchísimos, pero les agradezco de corazón todo el apoyo que me están dando. Nos vemos la próxima. ¡Chao!